Si hay algo que decir La mañana que me toca a mí Mejor empiezo a hablar Me toca comenzar Te entiendo No te quieres complicar No intentes regresar Si no hay nada más que hablar Mejor me doy la vuelta atrás Si hay algo que decir Date cuenta y no me mires a mí Mejor empiezo a hablar Inténtalo explicar No entiendo a dónde quieres llegar No intentes regresar Si no hay nada más que hablar Mejor me doy la vuelta atrás No intentes regresar No intentes regresar No intentes No intentes regresar Si no hay nada más que hablar Mejor me doy la vuelta atrás No, 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 no No, 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 no No, no, no